Faltan dos semanas para la celebración religiosa más grande de Chile, la fiesta de la tirana. La chenita espera la llegada de sus fieles bailarines con sus trajes y colores. Y para llegar a tiempo hay oficios que no paran de trabajar desde enero. Son los bordadores, creadores de la estampa característica de la tirana. Las lentejuelas, los bordados, los delicados trabajos que lucen las comparsas salen de sus manos. Harto trabajo, muchos clientes, desde enero ya se inicia todo esto y hacemos entorchados, bordados, todos los trajes de diablada, de sambo, para todos los bailes. Súper, considerablemente. Estábamos súper a la tarea de trabajo, a veces nos llegamos a atrasar. Por lo menos hemos trabajado hasta el otro día, trabajamos hasta como las 6 de la mañana, 5 de la mañana, para cumplir. Dos meses antes, sí. Las personas que siempre trabajan para la tirana empiezan a trabajar, a hacer sus trajes, dos meses, tres meses antes. Trabajo personalizado. Cuentan que muchos trabajos de bordado y entorchado son hechos a mano, demorando semanas, incluso meses. Asimismo, hay algunos que han optado por la tecnología para revolucionar el trabajo, buscando siempre la mejor calidad del bordado. Bueno, trabajamos con un programa, el programa es un programa de diseño, que sirve para hacer puntadas, para que la máquina realice diseños de bordados. Es igual que una impresora, pero con la diferencia que en vez de trabajar con tinta, te trabaja con hilos. Más menos, mira, esta puntilla, de llaro como dos meses más menos. Una capa de diablo, una de esas grandes. Pero una puntilla como esta, parece que ya la saco como en un mes. Sí, más menos. Hay algunas cosas que son digitales y a mano, todos los entorchados se hacen a mano. ¿Cómo es el entorchado? ¿Qué es el entorchado? El entorchado es que se enrosca, se cortan unos diseños, el modelo que uno quiera y se enrosca con hilo. Hilo dorado, todo eso, y se va marcando en los trajes y se va apegándolos ahí, cosiendo todo eso, todo a mano. Llenos de encargo, los bordadores cuentan los días para la fiesta de la tirana, con el fin de ver reluciendo sus delicados trabajos, bajo la mirada de los miles de fieles que llegan hasta el santuario. ¡Gracias por ver el video!